seguramente si buscas vas a encontrar cientos de ejercicios para trabajar el core en este vídeo voy a ofrecerte los que considero que son los tres más básicos si sólo tuvieras tres estos serían los que te propondría hacer soy íñigo junquera y este es un nuevo vídeo de fisio online antes de nada te invito a visualizar y participar en la masterclass gratuita que he grabado para ti se titula las siete claves para resolver tus dolencias y lesiones comprendiendo sus causas tienes el enlace en la descripción bueno ni qué decir tiene no el core la zona nuclear el centro el lugar desde el cual se distribuyen luego las fuerzas y los movimientos y el eje que transmite todo a extremidades superiores inferiores bla 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 y toda su importancia si no es este el vídeo donde profundizar ahí porque vamos a pasar directamente a hacer el primer ejercicio en el suelo vale yo tengo ya una esterilla y es la clásica plancha si boca abajo vale plancha que podemos hacer tenemos aquí muchas variantes y podemos hacer con los brazos saco los antebrazos apoyados con los brazos estirados siempre clave no bajo no levanto si tratar de mantener si una posición recta mantengo las piernas tensas mantengo la columna erguida la cabeza también recta y aquí ya puedo hacer todo tipo de juegos no voy a liarme pero puedo hacer movimientos en los que si combino movimientos de las piernas donde levanto si puedo hacer mil cosas mil variantes que enriquezcan que den matices propioceptivos de control motor a toda esta zona pero la base de ello es esa posición con antebrazos o con manos si es la base del ejercicio el segundo que también vamos a decir que es una familia sería esto mismo pero en posición lateral si puede ser así que quiero hacer lo menos intenso puedo doblar la pierna de abajo sí y levantó ahí de acuerdo en esta posición nuevamente puedo hacer ejercicios de levantar la pierna llevarla hacia adelante hacia atrás si puedo ir trabajando si diferentes estímulos para que el core si esté sosteniendo ya esté haciendo un control motor de la erección de mi columna si con estímulos variados puedes enriquecerlo con si con toda la variedad de movimientos que quieras y el tercer ejercicio que podemos hacer es de pie vamos a irnos aquí tú puedes hacerlo claro todo esto sin material si con material se pueden hacer muchas otras cosas vale pero la idea es buscar una esquina un mueble cualquier sitio donde pueda apoyar la mano sí y voy a hacer un movimiento como si quisiera arrastrarlo como si quisiera moverlo de acuerdo al hacer ese movimiento puedo hacerlo con el core pasivo sí deformándose toda la columna columna arrastrándose quién sabe de qué maneras o puedo tomar conciencia sostener mi columna sostener mi core y ahí hacer el empuje vale bien aquí hay dos variantes sí que van a cambiar por completo el ejercicio lo estoy haciendo con mi brazo izquierdo pero si vemos mis piernas ahora mismo tengo la pierna izquierda atrás y la pierna derecha hacia adelante sí ahora mismo estoy trabajando mucho más el lado izquierdo en general mi pierna derecha no está cargando mi brazo derecho no participa obviamente si estoy trabajando mucho más toda la zona lateral sin embargo sólo con que atrás en la pierna derecha y adelante la pierna izquierda ya voy a hacer un patrón cruzado sí probablemente esta versión es más adecuada es más razonable sí de forma que empujo como si quisiera mover la pared sí no me voy para adelante si mantengo la postura y ahí estoy sosteniendo sí y relajo empujo y relajo estoy trabajando el core y su transmisión de fuerzas hacia extremidad inferior y hacia extremidad superior es perfecto para practicar en algo mucho más cercano a la función es un ejercicio mucho más funcional con una goma lo sería mucho más por ejemplo si una resistencia que se mueva una cuerda una polea vale pero si no disponemos de ello podemos hacerlo así que es estático es no es tan funcional porque no hay un movimiento no hay un desplazamiento pero es bastante funcional y toda esa transmisión de fuerzas a través del core hacia la extremidad inferior y extremidad superior se está dando obviamente práctica lo en las dos direcciones si práctica lo también con el lado contrario y con esto cerramos con esto terminamos tres ejercicios con lo que ya tienes para empezar a trabajar para empezar a moverte nos vemos en próximos vídeos y